Y precisamente la gente no se da cuenta que tiene que mantener una línea, eso yo creo que fue lo que me constó como de mis expectativas por las cuales me agüité, me alejé, el hecho de decir ok wey este, esta gente dice que soy esto, esta gente dice que soy esto, yo en ese proceso de crecer como morro decir bueno yo que soy en verdad wey, yo que verga soy y ya pues en mi situación me peleé con el freestyle diciendo yo no soy freestyle wey yo no soy eso, la gente ya tiene un concepto de mi y yo no, yo soy más que un freestyler y de repente llega la reconciliación de wey eso siempre estuvo ahí, yo quiero estar ahí, este, si, si yo sé que soy capaz de hacer eso y ya no, empiezas en un pinche embrollo wey hasta que encuentras realmente tu línea que dices esto era wey, ni tenía que fijarme por los comentarios buenos ni por los malos porque esa madre me hizo un embrollo en la cabeza wey. Entonces era como el hecho de ok wey ya conoces tu línea, ya sabes que tienes que hacer y por ejemplo ahorita no sé wey, antes no sé era muy emocional, antes me afectaba algo y lo daba demostrar mucho. Muy susceptible. Ajá, pues cada cosa te va ayudando y en este aspecto ya sé que por ejemplo no sé, sea el día de mi cumpleaños, me sienta mal, me estoy llevando la verga, estoy enfermo, yo ya quedé con un compromiso y tengo que cumplir como tal. Y llegar a ese punto está bonito wey, la neta si está muy bonito porque es como de ok wey ya viste donde te la cagaste, donde te tropezaste, donde lloraste, donde ahora ya sabes wey, ya sabes cual es tu papel wey. Ya sabes la segunda vez que te lo topas como abordarlo de una mejor manera. Sí, sí, exactamente. Sí, es como la segunda vez que digo ok va, 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 ya. Eso pues qué pedo. Sí, 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 exacto. ¿Y crees que haya otro nivel de eso? O sea ahorita tú, a lo mejor y estoy poniendo un mal ejemplo wey, pero ¿cómo crees que sea ya en una escala mayor wey? Dentro del freestyle, no sé, un asesino, un rapder, ¿cómo crees que sean estos conflictos wey escalados a eso? O sea crees que se tomen de diferente manera, crees que haya como que otra escala donde a lo mejor, yo lo veo por ejemplo, voy a poner una ejemplificación muy técnica a lo mejor, pero en la voz wey, hay, hay, o sea al cantar, hay, hay varios puntos donde dependiendo de tu registro vocal, tu conexión a la hora de, de deslizarte a través de las notas de, se, tiene, tiene, tiene roces, o sea se le llaman puentes más técnicamente y, y cada tanto, por ejemplo el primer puente, no sé, serían 10 notas, del, del 2 central a, que sería el, el re, no sé, suponiendo, ahí es tu primer puente y el siguiente puente, que es donde también necesitas configurar para que fluye todo de manera, pues que fluye ¿no? Que no haya un crack, que no haya, que no se te rompa la voz, que, ajá, ya es, ya no son 10 wey, o sea son 5, y el siguiente ya son 2 wey, o sea, a lo que voy es que a lo mejor y tú en este caso estás en el segundo puente o en el primer puente, pero no sé si haya más puentes a partir de ahí. Yo, yo digo que sí, yo. ¿O crees que sean más sociales o más de objetivos de vida o? No, 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 yo digo que sí hay más puentes y, y está muy cagado, ¿por qué? Porque siento que a pesar de que, por ejemplo, haya algunos MCs que ya estén más pegados, ya, siento que hay puentes que esos weyes no han vivido, wey. O. Ok. Que se han brincado puentes. Que se han brincado puentes o, mira, por, por el simple hecho, yo me brinqué como todo el puente de decir, no paso cypher, no paso octavos, o sea, yo me salté como del pedo de las regionales, porque nunca hice una regional, nunca hice una nacional, me salté directo a las internacionales, wey, que fue cuando viajé a España. Sí, en las. ¿Gol Bardos? En la Club de la Pela. En los puntos, sí, en los clubes. Entonces, este, pues, por ejemplo, yo sentí que me salté un gran paso, que a lo mejor me hubiera ayudado a llegar mejor a, a esos tiempos. Eh, no sé, wey, también veo alguna actitud de los MCs como que, inseguridad a ciertas cosas como de su vida personal, como, y, y te lo digo yo porque los topo de varios años, no sé, wey, mucha banda ve al lobo y dice, No mames, el lobo se ve bien matón. No mames, si consigue, si convives un ratito con el lobo, dices, no mames, pinche lobo está bien tierno, wey, es bien chido, wey. Este, pero, pero son como esas cositas, wey, siento que algunos no han pasado y siento que sí, sí, definitivamente debe de haber más, más, eh, escalones, más pilares, más altos a los que tengas que llegar. Donde digas, ok, esto ya no me afecta, esto no tiene que pasar por mi mente, esto, eh, o situaciones que vaya superando, pero sí, obviamente, no mames, creo que, que faltan demasiados pilares, pero el hecho de que sepas que hay como, como estos pilares, wey, es lo que te ayuda como a profesionalizarte en algo. Uh-huh. Y quiero profesionalizarme más, ok, ya vi que la relación con mi novia, con mis papás, eh, con mis hermanos, me afecta en esto, pues tengo que ver cómo solucionarlo. Siento que también el hecho de rapear bien profesional tiene mucho que ver con tener una paz en tu vida, la neta, y si no me creen, yo les aconsejo a toda esa banda que quiere buscar así como, pues neta, estar ahí, estar ahí entre los 10 de siempre, pon primero en calma tu vida y luego intenta hacer lo que más te gusta, que a lo mejor es esto y, y vas a ver cómo fluyen las cosas muy diferente, es muy diferente a que si tienes problemas en tu casa con tu mamá, tienes problemas con el vecino, ya tienes problemas con el wey de la plaza, eh, eh, pues wey, o sea, tienes un chingo de cabeza, de cosas en la mente, wey, este, si tienes que ir deshaciéndote de pesos, tienes que ir deshaciéndote de lo que, lo mismo que te digo, juicios que tú mismo vas creando, porque nadie, nadie como tú te va a criticar, o sea, eso sí te lo juro, nada, nada, porque nosotros somos las personas que están conscientes de qué es verdad y qué no, ya. Al menos, al menos para ti, ¿no? Ajá, ya, y hasta dónde llega tu juicio de decir, wey, eres esto, wey, eres esto, y ya, ¿no? El chiste es cómo vas, eh, cambiando para ser mejor persona, wey, o para ser mejor en lo que quieras, para ser mejor freestyler, cómo vas cambiando, cómo te vas empeñando, y pues siento que, por ejemplo, de morro era más fácil, wey, porque, pues, eras un morro que solo quería estar ahí sonando y, y se dan las cosas, wey, porque es así tan fácil como quererlo y pensarlo. La única preocupación es eso, wey. Sí, pero ahorita que ya estás más huevudo, ya estás más grande, wey, si dices, ah, la verga, ya hay otros. Ya tienes responsabilidad, eh. Sí, y hay un factor, hay un parámetro de factores que dices, verga, tengo que cumplir con esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto es lo que me gusta. O sea, tengo que hacerlo todo. Entonces, sí es, sí está, no sé, wey, es un pedote esto de freestyler, de sentirte en paz contigo mismo. Sí, sí, es un pedote. Yo creo que uno de los escalones podría ser, por ejemplo, el emerger en la carrera de músico. O sea, que se ve muy, 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 muy de moda ahorita está, o no sé si de moda, pero se asemeja mucho la carrera del freestyler a la carrera del rapero. Que a lo mejor es una vertiente que a ellos les hace falta, ya en ese grado en el que están, tienen otras preocupaciones, otros problemas, otras maneras de ver la vida que necesitan externarlo a través de otro medio. Pero no van a dejar su medio principal porque a lo mejor esa es su fuente de ingresos más grande, ¿no? O sea, no necesariamente van a dedicarse a ser raperos. Pero es una vertiente que ellos saben dominar o que van aprendiendo a dominar, que les ayuda a canalizar cierta parte de su vida. Y a lo mejor también les es como un reto, ¿no? Y es como, ok, vamos a distraerlos, vamos a ponernos un objetivo nuevo. Que también puede suceder porque se sienten estancados un poco en su carrera como freestyler, o sea, sienten que es monótono. Este, y ese puede ser un siguiente escalón, ¿no? En la carrera de alguien, en la vida de alguien. El emprender algo nuevo, el sentir que tiene un reto, ahora darle por allá como asesino, que ahorita ya dice, pues, ¿qué más voy a ganar, güey? Sigo invicto, ¿no mames? Sí, 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 ¿qué más voy a ganar? Y ahora se está metiendo en su carrera de músico y es con lo que él se encuentra en paz, güey. Y la neta, cada vez que ves a Sarcino a hablar es como que, ¿qué onda, cómo estás, güey? La persona más tranquila del mundo, al menos en lo que se ve en sus medios, güey. Sí, es muy chido el asesino. Es muy tranquilo. Cuando lo conoces más, es muy castroso. Sí, 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 o sea... ¿Castroso en qué sentido? Es que, pues, güey, está bien cabrón así su ingenio, güey. Imagínate para molestar, güey. Neta, imagínate para molestar, o sea, está muy cabrón. Como muy cizañoso, así. No, 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 o sea, como que de repente... Yo me acuerdo que cuando apenas lo empezaba a conocer, pues, era así como de, no mames, ahí está el mago y que quién sabe qué. La primera vez que lo conocí como en persona, bueno, ya lo había visto como en eventos, pero que conviví con él, fue en una BDM, creo. Que todos fueron a la casa BDM y estábamos conviviendo toda la onda y me dijo, ¿qué pedo campeón? O sea, pero te dice como comentarios bien chingaqueditas que sabes, así como... Ah, porque a mí me acuerdo que me... Pasivo-agresivos. Ajá, sí, sí, sí. A mí me dijo, ¿qué pedo campeón? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Eres bailarín? Y fue así como, no mames, ¿qué pedo con el mago, no? O sea, lo dijo, obviamente, no sé, como por físico o algo así, pero sí te quedas así de... Ah, ah. Y ya, ¿no? Pero ya después lo vas conociendo y, pues, ya, o sea, últimamente ya cuando he convivido con mago, si es así como, pues, ya una persona muy diferente a esas veces y es así como, ¿qué pasó, campeón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno, campeón. Rífate. ¿Pero crees que haya sido así por el trato que hayas tenido con él o porque su vida lo ha ido formando a otro camino? No, su vida lo ha ido formando a otro camino. Obviamente, pues, yo creo que ese güey ya no puede como cotorrear con toda la banda o así, pero creo que mago es una de las personas más humildes que te puedes encontrar en ese pedo y... Y como que ese güey te dé esa seguridad de, ah, no mames, ¿puedo cotorrear normal con ese güey? Está muy raro, güey, porque es una persona que tiene mucha presencia, es una persona que... No sé, güey, si existe esto de medir el ki, güey, con el mouse se siente, güey. Ok. Con el mouse se siente así como... Se te rompe la... Sí, así como de, oh, siento su ki. Sí. En esta habitación hay una persona con un ki impresionante. Es de más de ocho mil. Sí, 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 sí lo sientes de acá, pá. Pero, pero no mames, o sea, que ese güey como te dé esa seguridad de, ah, no mames, pues, es el mao, este... Ve cómo se está portando, o sea, se porta igual con todos, sí es muy chido.